Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado No me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado, no me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has decidido aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado No me importa lo que sea, tú has ganado